Mi devocional hoy, lunes. La clave para recibir bendiciones. Permanecer en la Palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, dice, Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, y les será concedido. Mi esperanza está en Dios, y su voz me guía, con Uli Espinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Sientes que te cuesta permanecer en las promesas de Dios? ¿O dudas constantemente en aquello que el Padre te dijo que haría en tu vida? A decir verdad, permanecer en la Palabra de Dios es un camino lleno de bendiciones y promesas que nos permiten vivir una vida plena y llena de sentido. La Palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad, esperanza en los momentos más difíciles y fortaleza en los momentos de debilidad. Cuando decidimos permanecer en la Palabra de Dios, estamos eligiendo un camino de fe y confianza en un Dios amoroso y fiel, que siempre está con nosotros y nos guía en todo momento. La Biblia es un libro que contiene las enseñanzas y promesas de Dios, y al estudiarlo y aplicarlo en nuestra vida, podemos experimentar su poder transformador y descubrir su plan perfecto para nosotros. Pero permanecer en la Palabra de Dios no es algo fácil, ya que el mundo nos ofrece muchas distracciones y tentaciones que pueden desviarnos de nuestro camino. Sin embargo, es importante recordar que Dios es más fuerte que cualquier tentación y que siempre nos brinda su amor y su gracia para superar cualquier obstáculo. Por eso, es importante que nos esforcemos por conocer más la Palabra de Dios, leyéndola y estudiándola todos los días. Al hacerlo, estamos alimentando nuestra fe y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Lo que nos permite ser más fuertes ante las pruebas y más sabios en la toma de decisiones. Además, cuando decidimos permanecer en la Palabra de Dios, estamos abriendo las puertas para recibir las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, podemos encontrar palabras de aliento y esperanza que nos motivan a seguir adelante y a vivir una vida plena de alegría y paz. Querido amigo, es hora de tomar acción y retener la Palabra de Dios de su gracia en tu corazón. No te conformes con escucharla, sino esfuérzate por entenderla y aplicarla en tu vida. Guárdala cerca de ti. Habla sobre ella y permite que sea la luz que guíe tus pasos. Recuerda siempre el Evangelio de la Gracia de Dios que se encuentra en las Escrituras. Busca recursos que te ayuden a profundizar en su mensaje, como sermones, libros o artículos que hablen de Jesús y su obra. No te detengas en la superficie, sino que busca conocer más a fondo la verdad que transforma vidas. No te rindas. Sigue adelante y mantente firme en la Palabra de Dios. Recuerda que eres un Hijo de Dios poderoso y amoroso, y que su gracia es suficiente para todas tus necesidades. No importa lo que enfrentes, siempre tendrás la Palabra de Dios como tu escudo y tu fortaleza. Ánimo. Retén la Palabra de Dios. Estúdiala, entiéndela y guárdala en tu corazón. Verás como tu vida será transformada por su poder y por su amor. No te conformes con solo haber escuchado estas palabras una vez. Permítete sumergirte en ellas cada vez más profundamente. Deja que su significado y verdad se arraiguen en ti, fortaleciéndote y dándote seguridad en la fidelidad de Dios en tu vida. Al hacerlo, estarás caminando cada vez más en la rica herencia que Cristo te ha brindado, sintiéndote más fuerte y seguro en tu fe. El enemigo teme la profundización de la Palabra de Dios en tu corazón porque sabe que cuando ella hace raíz allí, comienzas a prosperar en todos los aspectos de tu vida. La salud, el gozo, la paz y las bendiciones fluirán en ti. Pero el enemigo también sabe que antes de poder robarte esas cosas, debes robarte la Palabra de Dios. Sin ella guiando tu vida, estás vulnerable a las mentiras y engaños del enemigo. Por eso es importante que te aferres a la verdad de la Palabra de Dios y la hagas parte de ti. Oremos al Señor declarando esta poderosa verdad y pidamosle que nos permita estar amparados siempre sobre la roca firme que es su Palabra. Oremos, Padre Celestial, oh Dios, te alabo y te agradezco por la verdad que encuentro en tu Palabra. Entiendo que el enemigo teme que profundice en ella en mi corazón porque sabe que cuando ella hace raíz allí, comienzo a prosperar en todos los aspectos de mi vida. La salud, el gozo, la paz y las bendiciones fluyen en mí. Me esfuerzo por ser fuerte y aferrarme a tu Palabra, incluso cuando el enemigo intente robármela. Te pido que me ayudes a hacerla parte de mí, guiándome en todas las decisiones que tomo. Tu Palabra dice en Juan capítulo 8, verso 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que esta verdad me haga libre de las mentiras y engaños del enemigo. Hay momentos en los que siento que el enemigo intenta arrebatarme todo lo que tengo, pero tú me has enseñado en Juan capítulo 10, verso 10, que él es un ladrón y que su único objetivo es destruir lo que tú has creado. Sé que la cosa más valiosa e importante que el enemigo quiere robar en mí es la Palabra de Dios. Gracias a tus enseñanzas en Marcos capítulo 4, versos 14 y 15, sé que la Palabra es la semilla que crece y produce fruto en mi vida. Sin ella no puedo crecer y prosperar en la fe. Te pido de todo corazón que fortalezcas mi fe y me protejas de las mentiras del enemigo. Quiero tener un corazón dispuesto a escuchar y seguir tus enseñanzas en todo momento. Y nunca permitas que nada me aleje de tu Palabra. Lléname de tu Santo Espíritu para que pueda resistir las mentiras del enemigo. Quiero tener un corazón dispuesto a escuchar y seguir tus enseñanzas en todo momento. Y quiero ser una luz brillante que muestre tu amor y tu verdad a todos los que me rodean. Gracias por tu amor incondicional, por tu protección constante y por la promesa de que siempre estás conmigo. Gracias por ser mi fortaleza en momento de debilidad y por ser mi luz en momento de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido amigo, te doy las gracias por tomarte el tiempo de escuchar este devocional. Espero hayas encontrado paz y fortaleza en las palabras de Dios y en su amor incondicional. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir compartiendo mensajes de esperanza y fe. Juntos podemos crecer y fortalecernos en nuestra relación con Dios. También te animo a compartir este video con tus familiares y amigos. Juntos podemos difundir el amor de Dios y ayudar a otros a encontrar esperanza y fortaleza en momentos difíciles. Bendiciones. CARTAS DE DIOS PARA TI El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial, escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón. CARTAS DE DIOS PARA TI